Yo inicié mis estudios en la escuela 27 de febrero, luego me pasé a la escuela Brambarsallo y estudié en el colegio técnico agropecuario Alejandro Andrade Cordero. Luego ingresé al ejército. Dentro de la vida militar ha sido una profesión que a mí me ha encantado. Creo que todos nacemos para una misión. Ya soy jubilado. Yo ingresé en 1985. El Ecuador siempre ha tenido los conflictos con el Perú. En el año de 1995 tuve la suerte, digo yo, de participar en el conflicto bélico en los sitios denominados Maizal y Tehuinza. Yo soy uno que participé en la línea de fuego. Nosotros los soldados estamos preparados para... Nos preparamos para estas situaciones, que es lo que es la guerra. También nos preparamos para la guerra interna y la guerra externa y la defensa de nuestra soberanía nacional, que es nuestra patria. No es lo mismo en tiempo de paz que en la guerra. Bueno, los soldados estamos preparados para estas situaciones. Y se viven también situaciones fuertes, muy fuertes. Hoy he tenido el gran honor de representar en este acto cívico, que es el 27 de febrero de 1829, aquí en mi querido Girón. Y también he tenido el honor de participar con un compañero de caballería, que justamente es mi compadre, con Vicente Pauta. Cuando yo salía del campo de Marte, era un sector de reabastecimiento de tropas, denominado Numbacataimi. Cuando yo salía, me encontré con él. Él entraba a la línea de fuego. También hubo hijos de aquí, de Girón, que estuvimos combatiendo allá en el Alto Cenepa. Cuando yo ingresé ya adentro de Tiwinza, dos días caminando, llegamos a un punto, a la Loma 1220. Entonces, ahí estuvimos listos para defender, ya que fuimos a relevar a las fuerzas especiales que ellos estuvieron combatiendo desde el inicio del conflicto. La verdad, en ese momento, uno como patriota, como soldado, uno no piensa en el peligro, solamente defender nuestro territorio, ya que nosotros pensábamos en nuestras familias, en nuestros hijos. Entonces, no hubiese sido bueno de que el invasor quiera apoderarse de nuestras tierras. Siempre ando con el uniforme, si no es con un short camuflaje, es con una camiseta o una gorra, lo que sea camuflaje. Siempre llevo eso en mi sangre, el camuflaje. Porque, no sé, nacimos para ser militares, creo, y moriremos siendo militares.